Banksy no necesita presentación. Su nombre es suficiente para que se ofrezcan millones por su arte. Más de 12 millones de dólares alcanzó la más reciente pieza a la venta. Una cifra que es cinco veces mayor al valor estimado y un récord para el artista urbano. The World Parliament muestra a un grupo de chimpancés que ocupan el lugar de los miembros del Parlamento Británico. Una imagen que hoy tiene una resonancia especial. Y aquí vemos esta, una de las democracias más antiguas, y en ella vemos la regresión hacia un comportamiento tribal animal, que independientemente del lado en el que uno se encuentre en el debate del Brexit, no hay duda que en las últimas semanas hemos visto un comportamiento increíble aquí en la Cámara de los Comunes del Reino Unido. La pintura se hizo pública hace 10 años con un nombre distinto. Ahora volvió a la luz como parte de una nueva exhibición apenas unas semanas antes de la fecha límite del Brexit. Banksy no es ajeno a la controversia. La pintura fue vendida en la misma sala de subastas, donde hace un año el artista británico sorprendió al mundo del arte cuando activó una máquina trituradora segundos después de venderse la obra La Chica con el Globo. Pero la mayor fuerza de su trabajo ha sido la política, tomando como objetivo el trato de Europa hacia los migrantes, por ejemplo, o los destrozos de la guerra en el pueblo de Gaza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!